Hola putita Ay que ganas de comerme un señor de un pueblo originario Un dos espíritus, tengo ganas Tráiganme la carta de gente, por favor Ay, ay limbo, por favor Te di más, te amplié, te amplié Te amplié, pero ahora te quiero todo Ay Adriana, re amiga mía, me escribe todos los días No sé qué quiere, pero entiende usted de mía C, Cacho Rubio Carmen, la operaron desde la manito a Carmencita Tenía unas cositas raras en la mano El 10 Maradona F Monifarro ya vendió todos los muebles de su casa Bien Quería renovar energía Para comprarse más rebondres Es el mejor Se mantiene forever young Forever joven Muy teñido, muy divino Mucho botox Pero saben ¿Quién? Soy Yo Soy la Marvy La maestra del glamour Te lo enseño todo a vos Esta hermosa presente Soy la Marvy Empapana del glamour Te salvo con todo a vos Lluvia de la data de famosos ¡Wow! Hoy chicos, chicos, ¿saben qué tenemos? ¿What? ¡Película! A ver, ¿qué trajiste? ¡Película y cruzo los dedos! Yo seguro que la... No, y por ahí sí, pero por ahí, ¿tu mamá la conoció a Tita Merelo? Eh, seguramente Seguramente Pero no charlaste con tu mamá, mamá Mamá Hacé de papá Nicolau, no hablabas ¿Esas cosas no? No, nunca, no, no Bueno, la película que les voy a contar Hoy es de la señora Tita Merelo Exactamente del año 1962 Con una tita de 58 años Brutal de la vida, lindísima, potrísima Estaba brutal La película se llama Amorina ¿La tienen? No la tienen Para nada La tienen, bueno, es una película que comienza Con ella, Hugo del Carril Un jovenzuelo, Rodolfo Rani Que está buenísimo Y empieza la película con un Hugo del Carril Caminando por, qué sé yo, por el trujo llero relojero Por allá, por la zona de Corrientes y Nueve Dejo Julio caminando, caminando Y lo siguen dos señores Hugo del Carril se mete a un local Compra un pasaje para Estados Unidos Y estos señores lo vienen siguiendo Por otro lado, eso queda en el tintero Por otro lado En una casa súper paqueta De esas escaleras de mármol Que son infinitas Cuadros Muchos muebles provenzales Y todas esas cosas Entran Hay unos chicos Unos chicos que Rodolfo Rani Y la hermana Que no es una actriz conocida Que pelean así Y entra por la casa Ella Tita Merelo Con un tapado de leopardo Que te deja mudo Divina Ay, no se puede creer Venía con llena de cosas Porque venía del shopping Del supermercado Y estaba preparando todo Porque a la noche Era su cumpleaños Y el deseo de Tita Merelo Era Festejar el cumpleaños en familia Y en un momento Habla por teléfono Tomá la colonia que te compré Esto es un tesoro mamá ¿Y eso para el dinero? Ah, para tu padre Cigarrillo, sabano Una corbata, un pijama No, eso no vale Bueno, nunca podrá compararse Con los regalos Que él me hizo a mí ¿Qué regalos? Dos hijos maravillosos ¡Ah! Me parece que ese regalo Se lo hiciste vos a él ¿Qué tiempo? No sabés lo que decís ¿Invitaste a alguien mamá? No, no, no Nosotros solos Ya tenía ganas De verlos a todos reunidos Conmigo una noche Alrededor de esta mesa Nunca puedo conseguirlo Vos porque siempre Tenés un trabajo práctico En la facultad No estoy muy segura Que sea en la facultad ¿Eh? Tu hermana a la academia A la primera sesión de la noche Y a papá ¿A papá? Lo retienen en el club La única que no me falla nunca Es mi hermana Y la pobre Es tan poco divertida ¿Y quién llama por teléfono? La hermana La hermana ¿Qué pasó? Que no puede ir Flami Ay, que no puede ir justo No, no, no Le dice a Tita Venite que te espero Y ella va Y la va a ver a Tita ¿A dónde? A unas oficinas grandes Pero no era el cumpleaños Que va la hermana No, no Pero la hermana Antes del cumpleaños Divina Ay, qué pesada La llama para que vaya A una oficina La oficina cuando va A la oficina Decía una puerta Policía privada Entra Le empiezan a decir Que el marido O sea, el cuñado De la hermana El marido Hugo del Carril Se estaba comiendo Una pibita de 27 años Chicos, esto me vas a acordar Cuando la llevaron A la pobre Beatriz Salomón A hacerle una emboscada Televisiva Que le hicieron Del mal gusto Espantoso De la televisión Pensé que le iban a decir Hugo del Carril Es peronista No, claro Era peronista Me voy entonces Peroncho, peroncho Un horror ¿Pero cómo se llama la película? Amorina Es el nombre De la película De Tita En la película Nada Como una pendeja De 27 años Que trabaja en la misma empresa Con él Corococo Corococo Pero toma un envión El investigador privado Que amorosa la hermana El día de cumpleaños Porque la hermana Era una solterona Empedernida Que no estaba feliz Y no quería ver feliz A nadie Y el investigador Le sigue diciendo Y le sigue cebando Más a Tita Aunque se conocieron Hace más de un año Sus relaciones íntimas Comenzaron hace aproximadamente Ocho meses El señor Goreli La conoció En el instituto Del análisis Tres meses Tres meses más tarde La empleó En el laboratorio De su propiedad Salen regularmente juntos Salen juntos Algunas veces Pocas Toman algo En un bar O compitería Pero generalmente Van al pequeño departamento Donde ella vive Sola Allí se queda El señor Goreli Generalmente Hasta las Ocho y cuarto Sábados y domingos Pasan las tardes Los sábados Van a un teatro O a un cine Los domingos Dan un paseo Por las afueras En el coche Del señor Goreli Toman el té En algún lugar Y luego regresan Al departamento Nunca la ve Ambos parecen estar Muy enamorados De uno de los ¿Estás enamorada? ¿Cómo no lo haces eso? Hace un mes La señorita Durán Fue pescada Para ir a Estados Unidos No Hoy El señor Goreli Abonó dos pasajes Sí Los que nos vemos mañana Parque de puntos Mañana en avión No ¿Sí? ¿En qué van a ir? A las 22 por 6 No En Nueva York ¡Cállese! No me diga más Pero ¿cómo puede hablarme así Con esa indiferencia De lo que deshace una vida Y una familia Pero no se da cuenta El daño que está haciéndome Usted que es un intruso Metido en lo mío Con todas sus palabras Señora No quiero oírlo más Morín No quiero oírlo más No Sale corriendo como loca Y se la lleva puesta A un auto A Tita Meredo Se usaba mucho eso Se usaba mucho Entonces bueno La interna Y qué sé yo El marido va al hospital Se le va todo atrás El viaje con la amante Y todo eso Y el doctor le dice Mire No me importa tanto Lo físico Sino que se puede volver loca Porque ella Lo que decía En el Mientras estaba anestesiada Dice Estoy sola Sin nadie Ni hijo Ni marido Todos me abandonan Decía todo esto Es lo que digo yo Todas las mañanas Pero ella lo decía inconsciente Entonces le dice Hay que acompañarla más Hay que acompañarla más Entonces la hermana Se hace alcanzar a la casa Por el marido Por el que el mandó al frente El porugo del carril Y le confiesa todo lo que hizo No me obligues a decir Lo que no quiero decir Mira Silvana Vos sabés que odio los tapucos Me gusta que se hable claramente Debías haberlo hecho con ella Entonces ¿Debía haber hecho qué? Hablar claramente Decirle que te ibas Decirle Y que te ibas con otra mujer Frenón como loco ¿Qué? Mira frenón Frenada ¿Cómo supo eso Morina? ¿Cómo supo? Conoce todos tus movimientos Por una agencia de investigaciones Estoy seguro que fuiste vos La de la idea de hacerme seguir Ella no hubiera sido capaz De semejante bajeza Ella oyó ¿Qué más da? Es mi hermana Tenía la obligación de prevenirla De velar por su casa Por sus hijos Por ella ¿Quién te lo pidió? Dándola cometer un acto desesperado Y destruyendo su paz Y la de su casa Soy yo O sos vos El responsable de su desesperación Vos sos el culpable ¿Vos? Sí, vos ¡Vos! 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 La deja en la casa Él se va a lo del amante Le dice que bueno Que se van a tener que quedar Que no van a tener que viajar A nada Y ella dice Ay, con la ilusión De irme con vos que tenía Y con cara de soñadora triste ¿Quién es la amante? María Aurelia Bisutti En el hospital El muy zorro ¿Hay audio de ella? No, no, no Ahora sí, tenemos, tenemos, tenemos En el hospital El muy zorro Le cuenta a sus hijos Y dice Que se siente sola y abandonada O sea, que les tira el fardo A los pibes Para que se queden más con la madre La responsabilidad de ellos De ellos Hay que darle cariño a mamá Ella justo Está escuchando Haciéndose la dormida Todo Tita en el hospital Ya rodeada con sus hijos Y de amor El marido almorzó con ella Y dice Voy a tener que darle Las gracias a Dios Porque el accidente Y fue la única manera De tenerlos a todos conmigo Le dan el alta tita Llega a su casa La reciben cantándole el cumpleaños De ese cumpleaños Que no fue Armaron la cena a la mesa No pudo Que no pudo preparar Ese día tan fatal Del accidente Y empieza una sucesión De emociones Y sorpresas Pero las miradas en ella Y en Hugo Son que no se soporta Hugo ya no soporta más nada No puede sostener la farsa Y como no puede sostener la farsa Va y se pone a hablar con la amante No me des explicaciones Humberto ¿Tienes María Aurelia? Sé que tu angustia Debe ser tan grande como la mía Pero no sabes cuánto te extraño Te quiero tanto Que me resigno a todo Hasta compartirte No digas eso Sabes que tu presencia Es lo único que me sostiene En la vida Gracias Humberto Necesitaba oírtelo Llámame mañana ¿Querés? Llámame Acordate que estoy sola Y que no hago otra cosa Que pensar en vos Hasta mañana Se está tocando ella Mientras tanto Qué envidia esta época Porque uno manda un audio Así de interna Ay Roberto te extraño Loca, loca, loca Un día el hijo Saliendo de la facultad Que es Rodolfo Rani Va a salir de la facultad Y no va a qué Lo encuentra Rani A Hugo del Garril Con la amante en el auto Se mira, se mira, se mira Y él ya lo tenía Medio cascando al pibe Porque llegaba a cualquier hora Era picaflor Llegaba a las tres de la mañana Andaba de putas Y todo Era Rodolfo Rodolfo Rani Era Rodolfo Rani Estaba buenísimo Un día Llega tarde, tardísimo De la facultad Tarde, tardísimo Y del carril Que lo estaba esperando Del carril Rani es un pedotísico Está que no se puede Ni sostener en las patas Y le dice Que no hacía falta Papá Que me esperes Para venir a reprocharme Que te desvelaras por mí Y viene El reproche Fundamental No hacía falta Que te desvelaras Para eso Es que ya no sé Cuando te acostás Ni cuando te despertás No tengo horas Lo que no tenés Es vergüenza ¿No sabes que tu madre Todavía no está bien del todo? Está loca Te cuesta mucho Estar unas horas a su lado Escuchazo, estás tan borracho Que ya ni la mención Del sufrimiento de tu madre Consigue desfavilar Contestame Contestame ¿Qué querés que te conteste, papá? Pagá ¿Qué querés que te conteste, papá? Un sueño de mil diablo Necesito saber Si te has propuesto Enloquecer a tu madre Si alguien puede Enloquecer a mamá Ese alguien no soy yo Se lo dijo ¿Qué querés decir? Se lo va a decir Vos sabés muy bien Lo que quiero decir Sí, lo sé ¿Y qué hay con eso? ¿Ahora querés convertirte En mi fiscal? ¿No te das cuenta Que soy yo tu padre Quien te pide explicaciones? ¿Y que vos no sos nadie Para pedírmelas a mí? Ahora nos vamos entendiendo, papá Tenés razón Yo no soy nadie para vos Soy un extraño Pero ese extraño Tiene una madre, ¿entendés? Y me repugna y me ofende Verte haciendo el moralista Claro Mientras la traicionás Con una cualquiera ¡Ay! Le pega Le pega un sopapo Del carril al hijo Por salir con Por meterse con la mina De la cualquiera Nada, se va de la casa Se raja de la casa Tita va a ver al hijo El hijo le cuenta Que lo vio a papá Con la mina Y esta noticia A Tita la vuelve Medio turula y triste A la vez Turula y triste Está como loca Como loca Una noche del carril Va al restaurante A una buat Restaurante De esos con mesas redondas Que se llevó Que va con la amante Y va Y qué sé yo Y está acá Y Tita está acá De más loca Y los viene siguiendo Al restaurante Y mientras tanto Ella le dice Que se va a ir a vivir A Estados Unidos A Venezuela Porque agarró Una beca de un lugar Corococo Corococo Que raja por laburo Y le dice Llévame al primer De beso No, llévame al primer lugar Donde me besaste A la costanera sur Y todo esto Es mirado por Tita Es la costanera sur Donde está Lola Mora Donde ahí abajo En la parte donde no hay agua Están caminando ellos dos Y Tita mirando Desde arriba al balcón La amante Raja del país Y se va a la miércoles Tita se empieza A automandar flores Y a regalar muñecas Para darle celos Se empieza a salir Y está todo el día A la calle Del carril va a ver al doctor También hasta recontraloca Una noche del carril Es llevado por Tita Al mismo restaurante Donde estuvo con la amante Ella Ella también Ella Y los lleva Y un día Y cuando salen del restaurante Los lleva a la costanera sur Tita a él Y entonces ¿Por qué me traes acá? Le dice Porque queremos ver Porque quiero ver Como se ama Se ama la gente joven Patada para el viejo Le tiró a ella Tremenda 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 Ella Ella le pide Bueno Bueno Le pide Él ¿Por qué no vas al médico Tita? Y el médico Le hace una serie de preguntas Va al otro día Y él teje que sale Y ella le teje que sale Con un tipo Que se llama Marcelo Que hace unos meses Que se lo está comiendo Corococoro Corococoro Y el doctor Sigue diciendo esto Es increíble Vivir bajo un mismo techo Años y años Y un día De pronto Darnos cuenta De que no nos conocemos No se conocen Que muchos Y grandes secretos Nos separan Y saber que lo único Que es nuestro es Nuestra soledad Pero usted lo quería Claro Lo quiere Ya era rica igual ¿Por qué los perdí? ¿Por qué los perdí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo no? ¿Cómo? Ni siquiera me di cuenta Fue como una luz Que va apagándose Se apagó la luz La vela Y ya no puedo verlo Doctor No puedo verlo Doctor Enloquece Ya no los veo Doctor No lo andás loculista Tita No puedo verlo Ante ojos Bueno cálmese señora Cálmese Se puso tan loca Tita Que el médico La pichicateó Con el suero de la verdad Y le cuenta Que ese Marcelo El chongo No existe Que todo es mentira Que siempre le fue fiel A tu marido El doctor Le cuenta A Hugo del Carril Mira está angustiada Y que no lo engañó Y le dice todo Entonces Hugo del Carril La empieza a seguir a Tita Y ve que Tita se recorre Que el pedo Que están los dos También Son ricos Pero se sigue En vez de llamar A un investigador privado Como hizo la hermana de Tita Para seguirle listo Entonces Tita va a museo Va a plaza Se mete en negocios Para perder el tiempo Se mete en un restaurante Y él se manda Y ella le dice Que espera el chongo Y ella sabe que no espera Ningún chongo Él le dice ¿Por qué me mentís? Porque la siguió Por todos lados Y está furioso Está furioso Con mis inventos Le dice ella A él En cambio Las tuyas Eran de verdad Por la amante Le dice así Entonces Toma Toma envión Tita Y le dice Andate Yo te di todo Mi juventud Mi amor Mis hijos Y hasta mi resignación Y algo más ¿Y algo más qué? Esa fuerza repugnante Para ofenderme Para vengarte El moralista No lo hice Para no perderte Te quedabas a mi lado Por piedad Y yo me resignaba Decime ¿Para qué me mandaste Saber ese médico? Yo hubiera gustado De veras Saber que estaba loca Ah claro Era ese el pretexto Que necesitabas Para irte detrás de ella Claro La musiquita Me ha llenado De veneno Hasta las raíces Me ha llenado Y no quiero verte más No quiero verte más Andate Andate Quiero verte No quiero verte Y él se va del restaurante Él ya hace sus valijas Se va de la casa Ella imagínate Una penumbra total En ese caserón tremendo Tirado en un sillón Con una pequeña luz Que da en la cara Él se quiere despedir Y le dice ella Que lo quiere tanto Que no se puede interponer Entre él Y su felicidad La toca así como De lastimatita Ah sacame las manos Sacame las manos Él se va La saca carpiendo De la casa Ella no aguanta Que Hugo se haya ido Y lo sigue hasta el aeropuerto Que pesada 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 Tan pesada Y tan loca Se está poniendo Que en un momento Está en el balcón Porque en esa época Se despedía desde el balcón Los aviones Y empieza a llover Y se empapa Y acá voy a la actriz Porque no era No era Era muy insalubre Los baldazos de agua Que le tiraba A la tita a Merelo Era empapadísima Empapadísima Como que dijo Bueno No me mojen más Baja las escaleras Como que ya me mojaron bastante Me voy Y Hugo del Carril Mirándola Ni mule Dice Ella vuelve a su casa Toda mojada Toda empapada Haciéndole agua Dentro de los ojos Entonces como el vuelo Se retrasó Él se va a la casa Va a la casa Y él encuentra a ella Jugando con muñecas Como se dice en Chile Peinando la muñeca Peinando la muñeca Él llega La llama Le dice A Morina A Morina Ella se asusta Y dice ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? La sigue Y ella huye Llamando al marido ¿Dónde está Humberto? De Hugo del Carril Llamaba a Humberto ¡Humberto! Humberto Hace ella Termina Loca Loquísima Enloquecida Por no ser Amada Una película preciosa Que el que quiera Pedirme el link Yo se lo doy Amorosamente Y para terminar Esta hermosa película Que se llama A Morina Tengo un tema de ella De la 1 De ella De la 1 De Tita Merelo Y para hoy Tengo para darles A Ravalera Tengo un tema de ella Tengo un tema de ella